Semana Santa y nos queremos morir porque tenemos miedo de que nos vayamos a manchar en las vacaciones. Soy Pau Derma, soy dermatólogo y dermatómpologa. ¡Alto! No te preocupes. Tengo el mejor secreto, que es el uso del fotoprotector solar. Y es una excelente opción, Barro, Actin Colors. ¿Por qué? Porque si te quieres ver con algo de color en la alberca, en la playa, pues esta es una excelente opción. Tiene tres tonos y me encantan estos tonos, que existan estas opciones, porque son fotoprotectores solares pensados para pieles latinas. Que obviamente tenemos otros fototipos de piel. A mí me queda el tono claro y que es lo mejor, que me va a ayudar a protegerme de toda la radiación solar. Pero tengo tendencia a tener manchitas. Entonces, por eso voy a utilizar algo con color, que tiene óxido de hierro. Este ingrediente me va a ayudar a prevenir la formación de manchas. Me va a ayudar más que cualquier tipo de fotoprotector solar. Y hasta por 12 horas me va a ser lo regular. Es decir, no me voy a ver grasosita de la piel. Entonces, te invito a que pruebes estos fotoprotectores. Me digas cuál es el tono que te quedó, si te gustó. Y que cheques estas 12 horas de sobre regulación. Les voy a enseñar cómo se funda en la piel. Como les digo, yo soy tono claro. Y les voy a enseñar un poquito. Recuerden que hay que poner los dos dedos. Pero, si se fijan muy bien, este tono claro le va a mi piel. Reaplíquenlo cada dos horas. Si están en la playa, en la alberca, o sea, en mayor exposición solar.